Un hombre fue detectado cuando se robaba dos shampoos en una tienda de la bodeguita de Ciudad Altamirano. Él se da cuenta que hay cámaras y se va a lo que él considera es un punto ciego. Y ahí se esconde el producto en una bolsa que lleva. El personal que está atento a las cámaras se está dando cuenta de lo que está pasando. Nuevamente agarra otro shampoo de bebé, se esconde en el mismo lugar, mueve su bolsa y se mete el producto para llevárselo a escondidas. Ahí va personal de la tienda que ya ha sido notificada a través de las cámaras de seguridad que se están escondiendo producto de la tienda. El hombre trata de hacerse el desentendido y se encamina hacia la zona de cajas. Una vez en la caja, el personal ya está atento a evitar que se lleve el producto, por lo tanto le piden que abra su bolsa. Y ahí mismo en la zona de cajas descubren que efectivamente llevaba dos shampoos para bebés. Por tal motivo, pues se le invitó a que pagara el producto o de lo contrario llamarían a las autoridades para proceder en su conta por el robo dentro de la tienda.